Vamos a lo siguiente, señores. Un adulto mayor perdió la vida cuando iba en su bicicleta y fue embestido por el conductor de un volquete. Esto sucedió lamentablemente en Chimbote. Los familiares protagonizaron escenas muy dolorosas. Tenía 78 años y perdió la vida al ser embestido por un volquete en Chimbote. Todo sucedió en la intersección del Girón Espinar y la Avenida Aviación. Según testigos, el vehículo de carga pesada habría intentado voltear para hacer su ingreso a la vía y desafortunadamente se llevó de encuentro al anciano. La víctima fue identificada por las autoridades como Lucas Cacha Zarzosa. Su bicicleta quedó doblada al lado de su cadáver. Sus familiares llegaron a la escena y con dolor tomaron la noticia. En el lugar es el segundo accidente que se registra con consecuencias fatales. Gracias. Gracias. Gracias.